Hola a todos, este video es para todos aquellos que están preocupados por la retención de sus ingresos a partir de las estrellas de Facebook Gaming. Hay información muy básica que probablemente ya sepas, o información un poco más profunda, pero es todo lo que encontré. Al final del video voy a dejar la solución definitiva en caso de que ninguna de estas te sirva. Como primer punto dice, y algo de lo más básico que probablemente ya sepas, es que tienes que tener o juntar el equivalente en estrellas a 100 dólares, 100 libras esterlinas o 100 euros. Si no, no puedes solicitar tu pago, creo que eso ya lo saben todos. Aclara aquí que los pagos internacionales pueden tardar varios días o incluso por Paypal. Pueden tardar más de lo que te anuncian o más de lo que tú esperas. Aquí viene un apartado de las estrellas y también aquí aclara que se envían esos pagos o ese equivalente de estrellas, se envían a tu cuenta 30 días después a partir de que recibes esa donación de tu viewer o de tu seguidor. Es decir, que si el día de hoy, primero de febrero, tú recibes o alcanzas los 100 dólares o el equivalente, tienes que esperar hasta el 31, 30 o 31 de febrero para que eso se acredite en tu cuenta. De mismo modo, aclara que para Vietnam, para gente de Vietnam, pues tarda 60 días. Hay que aclarar también que no todos los países son participantes. Eso ya lo deberías de saber desde el principio, haberlo leído cuando creaste tu página y solicitaste entrar al programa Level Up para estrellas. Entonces, esta es la primera y lo más básico. Ahora dice otro apartado acá, ¿por qué están desactivados los pagos de Facebook? Igual, no voy a leer todo, básicamente es si tu cuenta está restringida por algo que hayas hecho mal, algo que haya violado las políticas de Facebook y tu cuenta haya sido sancionada de alguna forma. Los pagos son bloqueados de manera instantánea también si alguien intentó entrar, incluso tú mismo desde otro dispositivo, por seguridad de tu cuenta. ¿Por qué? Porque mucha gente de repente sabe que tú eres streamer, que tú ganas dinero y pues van a intentar violar la seguridad de tu cuenta y por lo tanto violar la configuración, cambiarla y desviar los pagos. Entonces, por seguridad se bloquea ese pago hasta que tú confirmes o verifiques tu cuenta. Esto, pues, si quieren que haga un video aparte, pues también lo puedo hacer. Por ahí Facebook te pide cierta información para verificar que tú eres el dueño, que tú existes, que eres un ser humano, que te llamas así. Te pide información, te pide documentos oficiales, número de teléfono, etc. Recomendable para que evites esto es que cambies tu contraseña. Si tienes bloqueados los pagos, cambia tu contraseña. Revisa que en tus notificaciones de Facebook, de tu cuenta corriente de Facebook, de tu perfil, no haya alguna donde Facebook te notifique que estés bloqueado o que haya habido alguna actividad sospechosa y que por ese motivo estás bloqueado. Vincula tu cuenta a un número telefónico. Cambia el correo, si es posible también cambia el número, no pongas el mismo que tenías desde el principio. Intenta cambiar toda la información personal de autorización, no tu nombre, tu nombre propio, ¿no? Es decir, contraseñas, números telefónicos y correos para que esté un poco más segura tu cuenta. Incluso puedes usar el autenticador de Google o no sé, por ahí hay algunos autenticadores que te muestran cada cierto tiempo un código para que tú puedas entrar a tu cuenta solamente desde tu dispositivo, ¿vale? O solamente ingresando ese código que es creado por tu dispositivo móvil, ¿vale? O donde tengas guardada e instalada esa aplicación. Si quieren que haga un video al respecto también lo puedo hacer. Bueno, y esta opción, esta última opción, pues únicamente es para verificar si tu pago que estás esperando de verdad existe. Si tienes alguna duda de que alguien lo haya desviado o de que no se haya facturado correctamente, vamos a ir a nuestra página de Facebook Gaming, que aquí está Stream Hope, que esta es la mía, que no tengo muchos seguidores. Síganme si gustan. Hago videos de juegos, de PUBG principalmente. Vamos a ir a la pestaña de herramientas de publicación. Después vamos a poner el cursor de este lado en todas las herramientas y en facturación. Aquí deberían de estar tus recibos de todo lo que ganas y todo lo que tú pagas a Facebook. En el caso de que no, porque bueno, yo no tengo muchos elementos, muchos pagos, podrías ir aquí al Creator Studio y ver si de verdad tienes algunos ingresos. De igual forma tienes aquí la herramienta de monetización. En mi caso, pues está restringida por no haber transmitido algunas veces. Aquí dice que utilicé contenido reutilizado. En realidad, pues yo creo que ha de haber sido por ahí algún videojuego que transmití. Pero bueno, eso no cambia las cosas. Por aquí ya debes tener tu configuración hecha. Si no la tienes, te debería de aparecer a ti sí la configuración, porque estás aceptado. Yo no estoy aceptado por las mismas razones. Y puedes explorar en esta pestaña a ver si por ahí tienes alguna restricción. Principalmente en la pestaña de inicio. Por si tienes alguna restricción, aquí te va a aparecer. En ver detalles, herramientas de monetización. Y por ejemplo, aquí me aparece que soy apto para las estrellas, pero no para el contenido de marca. Y bueno, pues ahora sí, la última opción es contactar al servicio técnico de Facebook o de, en este caso, de Meta. Esa es la única opción que te doy. Que te comuniques con ellos. Si lo solicitado, el documento, la descripción de tu problema, necesita que sea escrito en inglés, yo te puedo ayudar. Si no, escribe en español. Supongo que el servicio técnico también entiende español o existe un servicio técnico en México. Pero en el caso de que no, yo te puedo ayudar. ¿Dónde puedes entrar al servicio técnico? Desde ayuda y soporte técnico. Reportar un problema, servicio de ayuda, buzón de ayuda. Cualquiera de estos te pueden ayudar. Hay varias opciones de acuerdo a tu problema. Y eso sería todo de mi parte. Espero que les haya ayudado. Si no, escríbanme en los comentarios con qué otra cosa quieren que les ayude, que les investigue. Y con todo gusto suba un video. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!